El Albacete Balompié ha presentado hoy a su última incorporación el central francés Michael Gafur y que firma por dos temporadas. Es un jugador muy fuerte a nivel físico, pese a su envergadura es un jugador rápido y potente, con un dominio del jugador aéreo espectacular y también tiene esa personalidad para darnos jerarquía y liderazgo desde la parcela de atrás. Gafur, de 29 años y que procede del milandés, ha disputado un total de 114 partidos en las últimas cinco temporadas en segunda división. Creo que el proyecto deportivo que tiene Albacete es muy bonito, muy ambicioso y como entidad, hay que volver a subir en cuanto antes y en cuanto antes digo este año. Para eso vengo yo aquí, porque creo en ese proyecto. El jugador que llegó a Albacete el pasado fin de semana ya ha tenido la oportunidad de entrenar y jugar con sus nuevos compañeros. Muy bien, hay un buen cuerpo técnico, tuve la suerte de hablar con él antes de fichar aquí y me parecen muy buena gente, el grupo me acogió muy bien. El defensa sabe que el nivel de exigencia será muy alto, pero asegura que el Albacete tiene una plantilla con calidad suficiente para ascender. Es altísimo, obviamente. Estamos en un club que no tiene que estar en segunda B, entonces en cuanto antes lo podamos volver a meter donde se merece. Por otra parte, en Santander aseguran que el mediocentro, Dani Rodríguez, se convertirá mañana en nuevo jugador del Albacete Balompi. Hoy le hemos preguntado a Víctor Moreno por esta cuestión, pero prefiere ser cauto. Lo primero que tengo que decir es que tengo constancia de que Dani Rodríguez tiene contrato con el Racing de Santander y si trabajamos de una forma hermética normalmente, pues imaginaros en casos donde un jugador está vinculado a un club con el cual además tenemos una excelente relación, entonces creo que pronunciarme al respecto en ese sentido sería demasiado atrevido por mi parte. En cuanto a la contratación de los dos delanteros, el secretario técnico apunta que tendremos que esperar hasta el mes de agosto. Creo que tenemos que esperar hasta el mes de agosto para poder concretar dos situaciones de la parcela ofensiva. Creo que no va a ser fácil cerrar esta semana alguna de estas operaciones. Por último, el Albacete Balompi ha ampliado el plazo de renovación de abonos hasta el próximo viernes y a petición de los propios abonados. Y lo que pretende el club o lo que quisiera el club lógicamente es llegar a la cifra de 6.000 abonados a final de esta semana, a final del viernes, que es cuando se cierra esta promoción. Es difícil, es complicado, pero la verdad es que estamos gratamente sorprendidos y agradecidos por la respuesta de la afición. A día de hoy el Albacete Balompi cuenta con algo más de 5.000 abonados.